último bloque de signos y si quieres una lectura vía sky vía rpm vía teléfono fijo llámame al 996288415 40 minutos de lectura a otros amigos de Sagitario, Sagitario Sagitario sale con la carta de los juegos, que quiere decir la carta de los juegos es como que sale muy hoy día descansado como si le hubieran quitado un peso de encima y Sagitario sale totalmente libre de todo problema sale en carta de embarazos para algunas chivolas, mucho cuidado si no quieres salir embarazada hay que tener cuidado mira otra vez la panza, oh my god, las mujeres tienen que cuidarse pues hombre, ya no estamos para tener hijos a cada rato y en relación a la economía para los profesionales o los que están dentro de la política Sagitario es una nueva vida que empieza para ti así que prepárate, cambia tu vida totalmente, fluir en breve, en pocos meses vamos con los amigos de Capricornio Capricornio, la carta de la curación no hoy día, yo veo que es más o menos de aquí a dos días más o menos o tres un peso, un problema, alguna angustia alguien que te presionaba por ahí deja de fregar te va a encadenar alguna situación que no te agrada en el lado laboral o dentro de tu sector de trabajo se tomarán medidas que no te van a agradar pero vas a seguir, no veo que te despidan en relación al amor, por ahí el apoyo va a ser grande aunque tu forma de ser no ayuda mucho cuidado Capricornio los hombres de Capricornio tienen que cuidarse de gente viciosa drogadictos, alcohólicos por ahí alguien que te quiere meter en vicios jovencito que me escuchas ten cuidado vamos con los amigos de Acuario Acuario sale con el trébol de cuatro hojas la carta de viajando la carta de superación entonces muy buen día pasando las 10 de la mañana alguna llamada tendrás en relación a trabajo mucha prosperidad para ti en relación al amor el éxito total total, total así que bendición ya no digo nada más vamos con Pisces Pisces sale con la carta del control y una gran esperanza también 7, el 7 7 días o de aquí a 7 horas lo que sí veo es como que un cargo que está marcado para ti beneficioso lo que sí en el lado todavía familiar por ahí te frían un poco ten cuidado porque veo dos personas mayores pero una en especial muy anciana que puede ser alguien que pueda estar haciendo maldad contra tu persona cuidado con lo que come Pisces el diario dice el diario con la carta de viajando